¿Qué tal amigos? Bueno amigos, información de último momento, el reporte del diario 10 de Honduras, oficial fuera Bolillo, el Bolillo Gómez y la FEPAFUT, la, perdón, la FENAFUT, la que uno se asocia mucho al Bolillo Gómez con Panamá. Señores, el Bolillo Gómez y la FEPAFUT han decidido bye bye, no va más, tenemos que tomarnos un tiempo tú y yo mi amor, adiós mi amor, me voy de ti, bye bye, bye bye. Se va el Bolillo, señores, deja de ser el nuevo, de nuevas veces el Bolillo se va de una selección de CONCACAF, ya está afuera, cumplió un ciclo con Panamá, cumplió un ciclo con Guatemala, ahora cumple el ciclo con Honduras, se va, se va el Bolillo Gómez, deja de ser técnico de la selección Catracha, unos partidos al principio difíciles, después empezó más o menos por ahí a carburar Honduras, pero ya fue demasiado tarde, un empate contra Panamá, lo más rescatable, pérdida histórica contra la selecta, pérdida contra México, si lo hubiese ganado a México, el Bolillo se hubiese quedado, era eso, si hubiese, si el Bolillo Gómez lo hubiese ganado a México, hubiese asegurado un contrato de cuatro años más, pero no le ganó a México, y pues los resultados no perdonaron, y el Bolillo Gómez está, pues en estos momentos, fuera, queda, queda fuera del, del combinado Catracho, y dice el diario 10, reporta, Bolillo no va más, Hernán Darío Gómez ha dejado de ser el DT de la selección hondureña de fútbol, fuera al Bolillo, después de seis meses como entrenador de Honduras, la comisión de selecciones y FENAFUT, rescindieron el contrato al colombiano Hernán Darío Gómez, deja de ser técnico de la selección Catracha, señores, el Bolillo Gómez, el técnico colombiano, también ex técnico de varias selecciones allá en Comebol, clasificó a Panamá a una Copa del Mundo, su primera Copa del Mundo, ha estado también dirigiendo clubes importantes en Colombia, en Sudamérica, pero otro, otro, otro fracaso más, hubo un fracaso con Guatemala, ahora un fracaso con Honduras, y muchas, muchas incógnitas en torno a la selección hondureña, que se van a venir, para serles sinceros, el combinado hondureño, jugador por jugador, línea por línea, tiene muy buenos jugadores, tienes a Erling Harald Maldonado, tienes a, tienes también un jugador como Andy Nahar, Bubba López, David Flores, El Bicho Palma, Benguche, Altoro Benguche, tienes a Rigo Rivas, tienes a Jonathan Rubio, tienes a Romel Kioto, La Pantera Ellis, Chocolozano, Edwin Rodríguez, tienes también a Kevin, Kevin López, el de, que está ahí en comunicaciones, hay una muy buena generación de futbolistas hondureños que están, están siendo, están siendo desperdiciados, por lo, por los malos manejos, por lo, por lo, lo difícil que es manejar a una selección hondureña, por la, por la, digamos lo que el escritorio, la gente de pantalón largo, la gente que está en el escritorio tomando las decisiones del fútbol hondureño, ha realmente, ha realmente hecho unos ocho años nefastos, no yendo a Copa del Mundo de Rusia, y no yendo a esta Copa del Mundo de Catar, es realmente paupérrimo, es detestable, es, es una decepción, una vergüenza, porque Honduras, repito, cada cuatro años yendo a Olímpicos, la cantera del Olimpia, del, 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 del Real España, del Motagua, del Maratón, del Vida, sacando jugadores, formando jugadores, haciendo que el fútbol catracho, gane un prestigio importante en, en CONCACAF, lo vemos, repito, cada cuatro años, cuando México se le indigesta mucho, y enfrentarse a Honduras para ir a los Juegos Olímpicos, repito, es un panorama muy, 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 lleno de, de, de neblina, muy borroso, muy incierto que se le ve a Honduras, ojalá que el técnico que llegue a Honduras, logre ejercer un, un fútbol vistoso como lo hizo en su momento, Fabián Coito, eh, Luis Fernando Suárez, es Honduras que siempre ha sido un rival difícil para cualquier selección del área de CONCACAF, que regrese, porque tiene unos jugadores, repito, muy, tienes jugadores en España, Portugal, Francia, Italia, y no puedes ir a un mundial, es una, es una vergüenza, es una, es una pérdida de talentos, brutal, se está, se está perdiendo talento, se está desperdiciando talento, se está frustrando talento, y esperemos que las cosas en Honduras cambien, técnico que venga, técnico que espero que la arme, y que la rompa en Honduras, pero oficial, ahorita, Darío, Hernán Darío Gómez, el bolillo Gómez, deja ser técnico de Honduras, amigos, aquí abajo comenten, dejen su like, suscríbase, ¿quién creen que va a ser el nuevo técnico de Honduras? Aquí abajo comenten, dejen su like, un saludo. ¡Gracias! Gracias.